Para el cierre de la campaña denominada Por Amor a Bajatón por un Crit en Baja California, se realizará un concierto masivo donde participarán artistas reconocidos a nivel nacional e internacional de diferentes géneros musicales. Brenda Roacho de Vega, presidenta de DIF Estatal, comentó que el evento será el día 2 de agosto en el Estadio Caliente en la ciudad de Tijuana. Ya a 11 días de llegar al 2 de agosto a culminar este trabajo que hemos estado haciendo con toda la ciudadanía, con todo el voluntariado, así es de que pues muy emocionados porque ya estamos llegando al cierre, muy nerviosos porque todavía nos faltan bastantes ahí millones, así es de que exhortando a los empresarios que, bueno, es deducible impuestos y que pueden todavía estar a tiempo de hacer su donativo. Se estima que el concierto inicia a las 4 de la tarde, teniendo una duración aproximada de 12 horas. El costo del boleto oscila entre los 110 y 520 pesos. Algunos de los artistas que se presentarán son la banda El Recodo, Los Recoditos, Germán Lizárraga, Sexy Cumbia, Sandoval, Kika Edgar, Tiranos del Norte, América Sierra, así como la banda Agua Caliente. Roacho de Vega dijo que faltan 30 millones de los 130 millones de pesos que la Fundación Teletón pide como requisito para la creación de un CRIT en el Estado. Traemos, va a tener cobertura en todo el Estado, así es de que pues ayúdenos a ayudar y ayúdenos a poder llegar a la meta desde 2 de agosto y de la misma manera, bueno, empresas que se quieran acercar, ahí podrán dar su aportación. También habrá ahí también un banco móvil de Banorte y pues ya saben, la cuenta es número 777 por Amor a Baja California, Banorte. Y pues agradeciéndoles a todos infinitamente su participación en todos estos meses que nos han acompañado para poder llegar a tener este sueño hecho realidad, así es de que es el último estironcito, hay que redoblar esfuerzos. Para el enlace informativo, Michelle Parr.